¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán? Antes he utilizado otro broker, pero ahora me enfoqué netamente a este broker que está acá, que es Mundo VFX. ¿Por qué? Porque ellos son chilenos, completamente chilenos. El broker que yo utilizaba era ruso, ruso o polaco, no me acuerdo mucho. Pero ellos son, estos son totalmente chilenos. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Que tú inviertes directamente en peso chileno o en dólar, como tú quieras. Pero ya no tienes que estar mandando plata para afuera, no tienes que estar convirtiendo de dólar a peso, de peso a dólar. No tienes que hacer ese cambio. Entonces, puedes transferir desde tu misma cuenta root, desde tu tarjeta match, desde lo que tú quieras puedes invertir. Y no hay mínimo. Entonces, es mucho, mucho más fácil. Estamos constantemente haciendo seminarios, estamos constantemente haciendo cosas para que puedas obtener mayor beneficio. Hay grupos de señales directamente con traders que llevan más de 10 años en esto. Hay directamente ideas de trading, debates, seminarios, lunes, miércoles y viernes. Entonces, análisis bursátiles, hay de todo. Bueno, para explicarles un poco más, es un broker chileno, como les digo acá. Y bueno, el CEO de VFX es Emilio Pichara. Yo tengo directo de relación con él. Lleva más de 9 años en el tema. Él es el dueño del broker. Es un broker que ya está regulado por... Acá se los tengo. Está regulado... ¿Dónde está? Acá está por la Cámara Chileno-Británica. Está con Finte Chile. Es un broker ya bastante regulado. Y de manera que cualquier problema que tengan, ustedes tienen mi Telegram. Tienen mis canales de Telegram. Entonces, oye Cristian, pasó tal y tal cosa. ¿Puedes verme esto? Por favor, me lo suelves. Yo tengo directa relación con ellos. Y puedo hablar directamente con ellos para que solucionen algún tema de un depósito. Algún tema de un retiro. Algún tema de la cuenta que te pasó algo de esto y lo otro. Cualquier problema que tú tengas, me lo puedes comunicar a mí. Y... Y podemos hacerlo de manera totalmente rápida. Tienes mi Telegram. De todas maneras, te lo voy a dejar acá para que quieras hacer los grupos. Y todo. Bueno, aquí está todo. Para que ustedes puedan ingresar. Y la plataforma. Vamos a ingresar una cuenta demo. Demo. Para que lo vean. En esta cuenta demo replico todos los movimientos que tengo en la cuenta real. Y se los comparto a los clientes. Obviamente para no compartir mi número de cuenta ni nada. Y... Y eso. Estamos en historial. Posiciones abiertas. Quería mostrarles el historial de esta semana. Cómo estuvo esta semana. Esta semana compartimos... Estas señales que se les voy a mostrar acá. Son señales que compartimos directamente con los clientes. Y tenemos un margen de ganancia de 193 mil pesos. Con 5 operaciones. Fue una semana lenta. Y 5 operaciones y una negativa. De momento tenemos abiertas dos posiciones. De Apple. Y tenemos una de Pfizer. Obviamente Apple porque está en máximo histórico. Y estamos esperando la caída. Y en Pfizer tenemos abierto por el tema de la vacuna del coronavirus. Eso tenemos... Eso nos quedó abierto. Son acciones esas. Y... Y eso. Es un video bastante corto. Pero explicativo. Y... Y todo para que se puedan inscribir. Cuando se... Se cree la cuenta y todo. Y todo. Pueden... Los van a llamar. Y digan que vienen de parte de Cristian Silva. Para que se les... Se les... Agrega los grupos de señales. Ustedes me comunican hoy. Y ya me creen la cuenta. Y tal y tal cosa. Y yo voy a estar hablando directamente con Emilio. Para que... El cliente Juan Pérez, por ejemplo. Se comunicó conmigo. Tiene cuenta real. Para que... Puedas agregar los grupos de señales. Y se puedan estar haciendo los análisis y todo.